El Rey del Bukiguchoa Production y El Mañanero presentan La gira de la plataforma de humor dominicano más exitosos en los Estados Unidos Humor Mañanero Este 2022 regresan a Estados Unidos Tus comediantes favoritos Separa tu fecha hoy 9-17-7-43-55-99 Humor Mañanero Señores, aquí tenemos la presencia de uno de los mejores amigos del merengue uno de los mejores amigos de la bachata uno de los mejores amigos de la salsa de los mejores amigos de la balada uno de los artistas más versátiles con las voces con la voz más dulce que tiene la canción y el intérprete dominicano aquí está el bueno de verdad Alex Bueno Gracias Muy buenos días Mira como se me ve la calva ya Buenos días, qué placer estar aquí Maestro Fresier es verdad que al que madruga Dios lo ayuda porque es la única manera de yo poder toparme con Manolo que me va a regalar medio millón de seguidores de seguidores como que era antes de una vez es un placer es un placer estar aquí con ustedes y poder saludar y dar un abrazo y un beso grande a toda mi gente de República Dominicana en estas navidades que vienen pedirles que que lo cojan suave tú sabes que que si toman que no manejen y y que más que más poder poder anunciar mi mi fiesta de hoy en Yesé Muy bien Siempre bueno un Yesé el lunes La primera Un lunes Yesé un clásico Ale hermano este supimos de tu nominación ¿verdad? a los Latin Grammy estabas nominado ¿verdad? o a los Big Ballera que estabas nominado a los Grammy también que estabas nominado y supimos también tú nos habías adelantado hacía mucho tiempo ¿verdad? que tenías una colaboración con Romeo y por fin salió te ha dado fruto esa nominación te ha dado fruto ese junte con Romeo bueno has visto los frutos eh si eh de hecho me ha me ha ayudado a conseguir más público que bueno que bueno que es importantísimo y me ayudó a seguir eh incentivando eh las colaboraciones porque estoy estoy bravo con los dominicanos los artistas dominicanos que no se unen y hacen colaboraciones como los poriguas que da tan que da tan gran resultado tan buen resultado los los americanos ya lo dije ayer en un programa ahí pero es verdad no se han unido los merengueros los merengueros tienen aceite y no quieren unirse pero ¿cuáles son los más aceitosos de todo esto? 5 yo no puedo hablar de así de pero ellos saben ellos saben ellos saben pero pero porque es una es una forma tonta de pensar porque no es por el dinero no es porque se yo que señor eh vamos a unir tu público con el mío claro claro si pero claro maestro excelente pero que bueno que usted haga ese comentario para yo hacerle esta siguiente pregunta y eso no es como la naturaleza del merenguero porque no es ahora nada más maestro usted puntualizó una de las rivalidades más grandes que ha existido aquí donde la gente un lado era de Villalona y otro lado era suyo y ustedes no se juntaban tampoco el mayimbi el mayimbi y ahora tenemos ese tema arreglo del maestro Fresi Hernández mal de amor Fernando Villalona y este servidor y creo que le vamos a hacer el video porque ya mismo ya teníamos eso en 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 perspectiva pero pero se va a hacer esa rivalidad fue real o el mercado mismo la la creo el público el público es quien te hace rival olvídate pero pero entre Fernando y yo Fernando y yo somos como padre hijo y hermano quien el padre oh pero vea acá esa pregunta pero vea acá quien es tú lo ves así con cara de tiguerito no no y son bisabuelos la mayoría yo tengo oye yo tengo siete nietos el miércoles mensal me nace la la séptima pero vale un muchacho 58 muchacho con nietos y acuérdate que que yo estoy más joven desde hace ocho años y pico para acá por la cuestión de que Dios me liberó del alcohol y yo estoy más joven que hace 20 años en todo el sentido de la palabra íntimamente te está funcionando te estoy diciendo que estoy más joven que hace 20 años o sea íntimamente Ozuna está viendo los frutos íntimos tú bueno habla con Sara mi esposa Sara no se está quejando si ella se queja yo quiero hacer una pregunta a Manolo Manolo a qué hora tú te duermes depende con la gallina con la gallina 10 de la noche a qué hora te acuerdas 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 no me duermo no porque son cosas a la cama solamente se va a dormir sí no se va a pensar a la cama con porcel eso me toca a mí lo mío es piruesta eso me toca a mí durante la pandemia sentimos aquí que el merengue tuvo como un resurgir como que el encierro llamó a la gente a irse como que a la música buena la de antes también hubo plataformas que ayudaron mucho a traer temas viejos como Tik Tok te sucedió a ti en el caso tuyo que te inspiró la pandemia a hacer más música o hacer lo que están haciendo muchos artistas de tu generación que se están yendo como a a trabajar a lo viejo a seguir con lo viejo bueno mira lo viejo yo no tengo que trabajarlo porque es lo que el público me pide pero oye en Colombia en Colombia en Colombia maestro Frecer a esta hora o más temprano le dice ellos le dicen el capelazo que me ponen a cantar todos esos temas altísimos a esta hora Manolo pues sí pues sí déjame decirte en la pandemia Frecer Hernández mi manager y director y yo no paramos nosotros seguimos por las redes y haciendo música haciendo música y y óyeme tú sabes que a mí me secuestraron mi página me la tienen secuestrada mi página quien te la secuestró el que era un demonio el que era manager mío el que era manager mío pero youtube eh eh todo Alex Bueno RD Alex Bueno RD está secuestrado completamente como lo del Torino no sé no sé a veces para confundir él escribe como que soy yo como pero pero olvídate que Dios lo va a reprender ¿y por qué no abres una nueva página? no eso es lo que te estoy diciendo que tenemos Alex Bueno Mundial en youtube en instagram y en facebook o sea que yo voy recobrando mi y reporta la otra para que la tumbe sí sí ya lo hemos hecho pero no la tumba sí la tumba no todavía no todavía es un proceso pero nosotros no paramos en la pandemia haciendo música haciendo música en el estudio de grabación y hiciste muchas fiestas clandestinas aprovechaste no 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 oye tú andabas con los tenis en el baúl del carro como Sergio preparado para salir jugando no no mira mira por aquí siempre siempre se anunciaba siempre se anunciaba que era a mitad de capacidad pero tú sabes te vas a hacer tú sabes eso era siempre pero nosotros no paramos cantando y mirando la puerta por si acaso no no que caras tan bonitas bueno querida era bonita vaya que caras tan bonitas esta navidad está lleno de fechas cuéntame esta navidad de la gente activa bueno tenía tiempo que no duraba un diciembre es una bendición de Dios diciembre y la mitad de enero vamos a estar aquí entonces hay gente que se prepare pero te traíte a Sara no tú no vas a estar solo imán no 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 porque por la niña por la niña la niña y tú vas a estar aquí mes y medio solo tú quieres saber mi vida privada si Ale lo que pasa es que en este programa somos expertos en divorcio le preparamos el divorcio a los invitados ay no el fuerte de nosotros aquí habla de vainas sin importancia yo paso yo paso yo paso entonces tienes actividades desde hoy que estás en YECET está solo o quienes más están contigo esta noche YECET bien ¿dónde consiguieron la promo? oh bien Ale bueno esta noche en YECET pero yo quiero saber por qué no no hemos hablado del tema que yo tengo con Gilberto Santa Rosa y el discreto lluvia y samba que es el video que salió y a los cuatro días ya llevaba ya se metió al millón y pico a los cuatro míralo ahí está en la canción Gilberto tú y Elvis Crepo y Elvis Crepo Elvis Crepo como que buscó de Dios pues yo lo veo como más joven ahí sí está es borico que buscó de Dios o sea que buscó de Dios es mejor es el de juvenil eres nueva persona porque deja deja la vida deja la vida ya no me tiran si no estoy me falta todavía maestro recogerse de puerta lo que usted gozó si lo estoy piropeando porque no se pone viejo llorando entonces ese tema cómo se dio ese junta entre tú Gilberto y Elvis Crepo cómo se dio a no no qué hizo los ocios nos juntó y es que Fraser te busca todo a ti tú le resuelves todo en este mes y medio ayúdalo oye oye manolo 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 en casi un año que tenemos que tengo con Fraser Hernández de manager mío mi hermano Fraser hemos hecho más que lo que es más más que lo que lo que todo con todos con todos sus managers fue difícil Alex ese regreso luego de de tu rehabilitación y todo eso fue difícil la aceptación de la misma clase artística que lamentablemente es la primera que le quiere pisar la cabeza a los compañeros cuando cuando se lo ve en un momento de debilidad cómo fue este regreso es que yo tengo mi don que me dio Dios o sea yo no yo no yo no le doy menta a los otros artistas o sea en ese sentido de competencia ni nada de eso porque pero no difícil no la gente me quiere la gente me adora más ahora como yo soy tú sabes sobrio y entregado a mi trabajo totalmente renovado sí sí cómo tú mantienes la voz tan dulce como la tienes y afinado todo el tiempo porque es un Dios un don que Dios me dio bien porque ahora lo cuido mi garganta bien bien no 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 es un don que eso no se aprende igual que el don tuyo yo no yo tomaría yo puede ser con cosas él tiene varios él tiene varios dones él tiene una doña pero no tiene unos dones que no se ve oye eso ¿cómo está esto? admití en público que tú tienes un don oye los dones tú sabes que le saco yo que me da vida que tiene un don Manolo tiene un don declaró Manolo hoy tornicleto le hace un tengo un don tengo un don los dones no se aprenden no se aprenden ni se compran tú sabes gente que yo oigo que aprendiendo cogiendo clases con Ivonne Asa con Henry el Aigo aprender a cantar eso no eso se nace pero se ve me imagino que se vive educando la voz todo el tiempo yo no hago nada yo lo mismo es natural o sea yo no hago ejercicios de de bueno un poco respiración pero eso pero eso no no tú no eres de lo que haces no calienta no calienta para una presentación ¿cuál es tu raya? ay padre me se va a poner mal y ya calentó ya para una presentación ¿qué tú pides? tu raya toallas uvas flores flores que no te entren por la cocina ah no dice el manager que nada más pide café y a lo primero que yo me meto también es a la cocina que usted sabe y me enllabo con los cocineros ok le gusta comer mucho su comida su macaco pero yo como es viendo televisión yo no lamentablemente eso de ir a un restaurante yo voy a los restaurantes pues yo digo pónmela para llevar ¿cómo? porque sí porque tengo esa maña que yo como es viendo televisión igual que para dormir tiene que ser oyendo la televisión y películas de terror ah pero bien por la música por la música ¿cómo va a ser? y esa música no relaja entonces esa música no relaja a la gente a mí me relaja el papá los tiros no me gustan los tiros no maestro siempre siempre desde aquellos tiempos se ha hablado justamente del tema de los cantantes de los intérpretes y de las voces usted con conocimiento natural ¿cuáles voces quedan casi intactas como la suya de los muchachos de mi generación no sé yo bueno quedan porque Villarosa está haciendo tres tonos menos oye yo no bajo tono y el maestro me marca siempre para terminar puede ser al tercer baile el mismo día todavía me marca quien te riza el pelo querida que son canciones de una tesitura alta y yo te los hago igualito ¿cuáles temas te son más incómodos cantar? porque hay temas que la tesitura el bajar subir los sostenidos hay un tema que yo tengo que tanto que me lo están pidiendo ahora Dios mío pero tres noches han pasado y yo lo mismo es mi castigo por herir tus sentimientos tres noches y mi vida se termina no sé dónde andará mi voz de aliento no quiero otra solución si no es la misma oye ese tema es incómodo usted mismo pero después pregúntele más esto que yo nada más le pongo pero a ese tema pero después todos mis temas y no bajo tono yo no cambio tono no todavía y yo te canto y ni tampoco cambio melodías a mí me da mucha cuerda los cantantes y que cantantes o cantantes de las dos formas que si por ejemplo como si yo si hay un si la melodía faltándole el respeto al compositor de la melodía y de las letras también le cambian las letras yo no pero espérate por ejemplo se le olvida la letra pero 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 estoy hablando también principalmente de melodía por ejemplo como te extraño mi amor porque será me falta todo en la vida si no estás hay amor divino como yo voy a hacer si me lo hacen a una composición mía como yo uno va a ser hay amor divino no le está faltando respeto eso lo dice usted porque tiene la garganta y el otro que está listo que está apretando abajo exacto quiero que sepas que sepan que voy a grabar por primera vez mi primera composición mi primera hija que bueno que bien como se llama como se llama la canción un momento contigo en salsa yo tengo mucho a la entera aquí a la entera no 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 le va a matar la primicia vamos a matar la primicia para completa el maestro que todo él va a volver a promocionar esa para que la gente sepa de la canción ese día te la cantaré este tu día a día como se desenvuelve se encarga de todo o hay cosas que la llevas tú mismo como artista como artista todo él lo lleva y las redes sociales que la manejas tú mismo tu Instagram tenemos una persona José Luis Ascona como hermano criado junto conmigo en mi pueblo desde chiquito que el del viralata punto com que es quien lleva tú sabes el maestro es quien dice esto ponme esto haz esto y es quien lleva nuestras las redes yo no sé ni quiero aprender yo vivo mi vida muy tranquila pero recupere la otra esta noche en Jexé Alex Bueno con Dios y la Virgen como debe ser esta noche que lleguen tempranito tú no puedes ir porque tú te acuestas a las 10 no Manolo no va nada no tiene permiso no tiene permiso del don y menos ahora el don no lo deja por eso que no tengo don para que no me controle gracias bendiciones a todos bendición para ti mi hermano seguimos con el mañanero las promes los listos que pusiste las promes que no me olvide también la Virgen